¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy, como pudieron ver en el título, quizás ustedes están aquí porque intentaron entrar a YouTube y a la hora de ver los comentarios no aparecen o les aparece uno solo y cuando recargan se desaparecen todos. Esto, pues bueno, seguramente es otra falla de YouTube. Ayer o pues la semana pasada estaba fallando el tema de las cuentas, cuando cambiamos de cuenta no aparecían todas. Seguramente estas fallas van a estar reiterándose, pero pues las han ido solucionando también. Este video pues básicamente es muy cortico, lo único que quiero comentarles es que es un problema de la aplicación para que no vayan a buscar soluciones que puedan dañar de pronto su celular, que no eliminen la aplicación, no reinicen el celular, no desinstalen nada, porque pues es una falla que YouTube próximamente seguramente va a solucionar. Por ahora creo que no hay solución para esto, a veces borrando los datos o cosas como estas se solucionan este tipo de problemas, pero en esta ocasión no es así. Ya intenté varias cosas y pues no ha funcionado. Sin embargo, pues voy a estar probando, voy a estar mirando, investigando y pues en el momento que aparezca una solución, al menos momentánea, se las voy a estar trayendo al canal. Recuerden que en la descripción de este video van a encontrar un enlace a Telegram, donde pues les voy a dejar todo mucho más fácil, más sencillo. Si quieren unirse por allá también tenemos aplicaciones premium totalmente gratis y pues muchas cosas interesantes. También van a encontrar mis redes sociales y pues bueno, no siendo más por ahora, nos vemos en un próximo video.